¡Qué tonto he sido al estar enamorado! Mientras que otro te lleva de la mano Ingrato destino, tú sabes que he llorado Cuando con otro, ella se ha besado Ingrato destino, ingrato destino Que sea con otro, mientras yo solo con mi dolor Ingrato destino, ingrato destino Que sea con otro, mientras yo muero con mi dolor Música ¡Qué tonto he sido al estar enamorado! Mientras que otro te lleva de la mano Ingrato destino, tú sabes que he llorado Cuando con otro, ella se ha besado Ingrato destino, ingrato destino Que sea con otro, mientras yo solo con mi dolor Ingrato destino, ingrato destino Que sea con otro, mientras yo muero con mi dolor Ingrato destino, ingrato destino Que sea con otro, mientras yo solo con mi dolor Ingrato destino, ingrato destino Que sea con otro, mientras yo solo con mi dolor Ingrato destino, ingrato destino Ingrato destino, ingrato destino Que sea con otro, mientras yo solo con mi dolor